Buenos días a todos, os quiero presentar este último proyecto de Azud, una planta desalinizadora de agua para riego de frutos rojos, con agua de entrada, de pozo o de embalse. Sabemos que la conductividad de riego previa a la inyección de los fertilizantes de los frutos rojos debe ser lo más baja posible para evitar pérdidas de la cosecha de hasta el 50% y es que existen ciertos iones específicos en el agua que pueden crear una toxicidad a la planta de los frutos rojos. Estos son el sodio que crea una reducción del potencial hídrico del suelo y por tanto necesitamos un mayor volumen de agua de riego o los cloruros que crean una necrosis en las hojas, que es un síntoma que nos indica que la planta está empezando a perder productividad. Como decíamos, dependiendo de la disponibilidad del agua de entrada, esta puede venir de pozo o de embalse. Cuando viene de pozo la conductividad puede llegar hasta los 1.500 microsiemen por centímetro, sin embargo, cuando viene de embalse, esta conductividad bajaba hasta el valor de 600. De acuerdo con los requisitos del ingeniero de las fincas, nos pedía una conductividad a la salida de la planta de 400 microsiemen. Por tanto, el gran reto tecnológico de esta planta era, independientemente de la calidad de agua a la entrada, conseguir una conductividad a la salida de 400 microsiemen. Esto fue llevado a cabo gracias a la instalación de una válvula mezcladora automática en nuestro sistema, que además nos permite modificar en pantalla el valor de esa conductividad. De tal manera que si en vez de 400 queremos aumentar o disminuir la conductividad, se seleccionaría en pantalla y la planta regularía una conductividad de salida hasta el valor seleccionado. La producción de esta planta es de 15 metros cúbicos hora y uno de los contaminantes principales cuando el agua procede de embalse son los sólidos en suspensión, que varían desde 30 hasta 200 partes por millón. Por este motivo se ha decidido instalar una doble etapa de filtración. La primera, una filtración de discos con limpieza asistida por aire, que elimina las partículas superiores a 100 micras y la segunda etapa una filtración de afino mediante ceolita. Ambos equipos de filtración eliminan los óleos en suspensión presentes en el sistema. Tras pasar por el lecho de ceolita pasamos por los cartuchos de microfiltración de una micra, que es una filtración de seguridad para proteger a la homosis inversa de partículas coloidales. Y tras esta microfiltración entramos ya en estas membranas de homosis inversa de alto rendimiento y bajo consumo de energía, que nos ofrecen una calidad de agua desmineralizada que se une con parte del agua filtrada a través de la válvula mezcladora. En la pantalla Siemens se ve la línea de tratamiento y sus parámetros principales. Esta planta cuenta con la opción de control remoto, por lo que ante cualquier fallo en la planta estamos a un clic de poder solucionarlo desde Azud. Nos ayuda a detectar fallos desde nuestras oficinas, optimizando los tiempos de diagnóstico y anticipándonos a posibles errores en el análisis de datos. Con la instalación de este proyecto para riego se prevé una recuperación de la inversión inferior a los dos años, gracias a que estimamos un aumento de la producción en kilogramos por hectárea de hasta un 30-35% en la cosecha, una reducción del 75% en las visitas de mantenimiento, por la incorporación del control remoto en la planta y por último y más importante misma calidad de agua independientemente de la fuente de abastecimiento. En Azud consideramos que para obtener la máxima rentabilidad de los cultivos es necesario ofrecer un agua de calidad y por eso diseñamos y proponemos soluciones a medida que eviten futuras inversiones y pérdidas de productividad en la cosecha.